Julio 20 Espera sólo lo mejor y espera que todas las necesidades queden satisfechas, incluso las que parecen imposibles. Jamás te limites o creas que no deberías esperar demasiado. Ten mucha claridad respecto a tus necesidades. Formula cuáles son y a continuación ten la absoluta fe y confianza de que serán satisfechas. El cómo suceda tendrás que dejarlo en mis manos. Tengo que obrar a través de canales para que eso suceda, pero todas las cosas son posibles conmigo. Por eso no te preocupes y mira cómo se presentan mis maravillas y mis glorias. Da eternas gracias y úsalo para el bien de todos en todo momento. No estás viviendo según leyes humanas, sino divinas. Por eso cualquier cosa puede suceder en cualquier momento. Espera milagros y mira cómo tienen lugar. Mantén siempre ante ti el pensamiento de la prosperidad y la abundancia, pues has de saber que hacer eso pone en marcha y las fuerzas que harán que así sea. Cuanto más positivo seas, con mayor rapidez ocurrirá. Este día ha sido del libro La Voz Interior, de Ilen Caddy. Si lo crees, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios. Espero lo mejor. Para yo saber que te gustó y te ayudo este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson. Gracias por ver el video.